¿Qué es la innovación en materia educativa? También les pueda servir las temáticas de estos cursos. Bueno, al final el tema formativo para el desarrollo profesional es muy importante, sobre todo en el ámbito educativo. Yo creo que el ámbito de la educación es un ámbito fundamental para que este tipo de formación sea permanente e innovadora. ¿Qué te ha aportado personalmente acceder al mundo de la formación en línea y además masiva? ¿Qué tres consejos daría para alguien que se está iniciando en este tipo de experiencias? Bueno, aportarme la verdad es que prácticamente todo, porque aunque trabajo en el ámbito universitario no soy profesor en este caso. Y la verdad es que me ha descubierto un mundo que creo que es muy interesante para todo el ámbito educativo y en concreto para la universidad, que es mi ámbito también. Y sobre consejos, como he dicho antes, estoy participando en la elaboración de un MOOC que aún no tenemos finalizado. Y la verdad es que lo principal yo creo que es escuchar a las personas que ya han trabajado y sobre todo a los asesores expertos en la materia. ¡Gracias! ¡Gracias!